Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una rutina de abdominales. Vamos a hacer 6 ejercicios y vamos a hacer todo en esta alfombra. Es lo único que van a necesitar. Si están en un sitio que sea el piso duro, es necesario que lo tengan, preferiblemente que sea bien colchadita. Yo abajo en la caja de la descripción les voy a dejar el link donde pueden conseguir esta porque de verdad es súper bueno. Pero cualquiera sirve. Así que vamos a comenzar. El primer ejercicio va a ser el siguiente. Flexionamos las rodillas y vamos a tocar los tobillos alternando las piernas. 45 segundos en reloj, comenzamos. 3, 2, 1, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Segundo ejercicio, nos colocamos en plancha, vamos a hacer 6 veces escaladoras, 1,2,3,4,5,6 y abrimos 2 veces, 1,2. 45 segundos en reloj, comenzamos, 3,2,1, vamos. 1,2,3,4,5,6 y abrimos Tercer ejercicio Ok, volvemos a posicionarnos boca arriba, dejamos los brazos a los lados y vamos a elevar las piernas y llevamos las piernas abajo alternándolas comenzamos 3, 2, 1 vamos 3, 2, 1 listo ok, vamos con el cuarto ejercicio vamos a plancha llevamos las piernas adelante atrás adelante y atrás dos veces y luego vamos al centro 1, 2, 1, 2 alternamos 1, 2, 1, 2 45 segundos en reloj comenzamos 3, 2, 1 vamos 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 2 Listo Vamos a bajar el quinto ejercicio Vamos abajo Vamos a hacer un giro ruso Llevamos las piernas arriba O las dejamos abajo Es opcional Y vamos a girar De lado a lado tocando el piso 45 segundos al reloj Comenzamos 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 So scared that I unravel Brick by brick I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle 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 Ok Ok Nos quedamos en plancha abajo Aquí Y agregamos Toques con las rodillas Tocamos el piso Con las rodillas Unos toques suaves El abdomen Comprimido Todo momento Ok Hagan esto Aquí Controlado Comenzamos 3, 2, 1 Vamos It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick I built these walls Now I know that I am enough Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle 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 Listo Terminada la primera ronda Vamos con la segunda Is it really, is it really love? That's all I love If it couldn't break your heart Is it really love? That's all I love That's all I love It can't tear you apart Or is it really love? I hate reperson at Randi Vi We have read Is it really? We are people 100% of them They're all 2s 1 1 2 2 Ok Come on Is it really 3 2 3 Cada ejercicio, comenzamos con el primero que es tocando tobillos o talones, 45 segundos, comenzamos, 3, 2, 1, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ok, segundo ejercicio, vamos abajo en plancha y hacemos 6 escaladoras y abrimos y cerramos 2 veces, ok? Comenzamos, 3, 2, 1, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el tercero! Ok, elevamos las piernas. Y llevamos una abajo y la otra arriba alternando. 45 segundos, comenzamos, 3, 2, 1, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos con el cuarto! Cuarto ejercicio, vamos a planza, abrimos las piernas dos veces arriba, adelante y luego recogemos las piernas hacia adelante, ¿ok? 45 segundos, prepárense, este es uno de los más fuertes, comenzamos, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ok, vamos con el quinto hacemos giro ruso lado a lado piernas abajo en el piso o elevadas ok, respiramos y comenzamos 3, 2, 1, vamos 2, 2, 1, vamos Listo Vamos con el último ejercicio Ok Último ejercicio, vamos abajo Hacemos plancha Reposando en el antebrazo Y hacemos toques con las rodillas Comenzamos 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 1 Gracias por ver el video. Listo, ok terminamos, 2 series únicamente, 6 ejercicios, 45 segundos cada uno, si la quieres repetir una vez más dale con todo, pero después de esto te deben quedar los abdominales on fire, así que bueno, nada, espero que les haya gustado, si tienen alguna sugerencia o algo, escríbanme abajo en los comentarios, yo con mucho gusto les respondo, no se olviden de suscribirse a mi canal, compartan este video, si hacen esta rutina, compártanlo en sus redes, etiquetenme para yo publicarlo y muchas gracias por estar aquí, nos vemos en otro episodio de mi canal, bye. Chau. 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 Chau.